Los genitales, y esto es importante, condicionan siempre el sexo que se nos asigna al nacer, pero en ningún caso, nunca, determinan nuestra identidad sexual. La transexualidad es simplemente la situación que se da cuando la identidad sexual no coincide con el sexo registral. Hay que recordar que en este país ha habido campos de concentración para las personas homosexuales y para las personas con identidad de género diversa, que se nos mantenía apartados de los demás presos porque se nos consideraba especialmente perversos o especialmente peligrosos. Yo con mi familia siempre me he sentido muy feliz, a pesar de que había algo que ellos no entendían porque yo tampoco lo entendía. Y toda transexualidad es tan legítima como cualquier otra. Si la gente se hormona por siempre, si se hormona un tiempo, si no se hormona nunca y decide hacer de su identidad algo público, es igual de respetable. Todavía hay mucha hostilidad, todavía hay muchas situaciones de la vida cotidiana, hay muchas conversaciones que no incluyen a las personas trans. Una persona no binaria sería una persona que no es ni hombre ni mujer. Allá nos cortamos el pelo, hoy es 4 de abril, el 2013, y de alguna manera queríamos despedirnos. Recuerdo el día exacto en el que nos dieron el DNI, aquello fue como, ya lo he conseguido. O sea, era como todo lo que he tenido siempre en mente, que necesitaba, ahora lo podía ver. Eso fue muy importante. Parece absurdo porque al final es solo un trozo de plástico. No, 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 no. Yo soy Olivia, tengo 11 años, estoy en sexto de primaria. Me veo como una persona muy guapa, me gusta mucho leer. Nosotros somos una familia de Madrid, somos cuatro personas, tenemos un hijo de 14 años y una hija de 11, que se llama Olivia y es una persona transexual. Olivia, desde que empezó a hablar, siempre se refería a ella como en femenino, como una niña. En aquel entonces tendría a ella tres años, tres años y algo. No sabíamos qué pasaba y siempre la intentábamos corregir. Muy definitorio para nosotres fue que cuando la preguntábamos, bueno, ¿y tú, de mayor, qué quieres ser? Y ella directamente te decía, yo de mayor quiero ser una chica. Yo estuve un año buscando información. Llegué a la Asociación de Familias de Menores Transexuales, Ligia Crisalis. Allí hablé con la presidenta de Madrid, que fue nuestra madrina. Y bueno, pues ella nos dio información. Y entonces, cuando Olivia tenía ocho años, fue cuando hablamos su padre y yo y decidimos que algo había que hacer, porque era inútil que una persona no fuera quien de verdad era. El estar como viviendo en un disfraz. Y ahí fue cuando hicimos el tránsito social. Cambió su nombre, cambió su vestimenta, porque cosas que ella demandaba, porque cada persona es un mundo y cada persona tiene unas necesidades. Todo me va bien. Es que yo no sé por qué la gente le ve tantos problemas a la vida. Buenos días, soy Saida García, presidenta de Crisalis Madrid, vicepresidenta de Crisalis a nivel estatal. Crisalis es una asociación de familias de menores trans. Tenemos unos seis años aproximadamente de trayectoria. Empezamos seis familias repartidas por todo el Estado y ahora mismo tenemos más de 1.050 familias asociadas. Entre las labores de Crisalis, la principal diríamos que es el acompañamiento a familias con menores trans, desde el primer momento de solventar las dudas a todo lo que es luego el acompañamiento para los procesos escolares, para el cambio de nombre, etcétera, etcétera. Otra de nuestras patas es la reivindicación. Bueno, pues trabajamos para conseguir unas mejores leyes, etcétera, etcétera. Y otra parte muy, muy, muy importante es la pedagogía. Nosotras dedicamos mucho tiempo a darchar las formaciones. Cuando hablamos de identidad sexual, que hablamos del sentimiento íntimo, de ser hombre, de ser mujer, o de ser ninguna de las dos cosas, o de ser las dos cosas a la vez. Vale, esto es importante. ¿Quién soy yo? Luego estaría la orientación sexual, que es por quién siento atracción. El uso adecuado del lenguaje es imprescindible. Nosotras siempre decimos que lo que no se nombra no existe. Dentro del aspecto de la identidad sexual, habría que diferenciar entre dos grupos de personas. Estaríamos, por un lado, las personas cisexuales o cis, y las personas transexuales o trans. Las personas cisexuales son las que se identifican con el sexo registral, el sexo que les ha sido asignado en el momento del nacimiento. Y las personas trans o transexuales serían las que no se sienten identificadas con esa inscripción registral. La expresión de género sería nuestra forma de manifestar nuestra identidad sexual al entorno. Yo, como todas las de mi generación, he vivido sencillamente reprimiendo, ocultando o desconociendo algún sentimiento. Hemos vivido una infancia y una juventud, una adolescencia, pues con represión. Es la única forma de decirlo, ¿no? Lo que eras estaba mal visto, estaba prohibido o estaba perseguido. Y además había una violencia bastante considerable. Era muy difícil saber lo que te pasaba, ¿no? Porque no había ningún referente, de esto no se hablaba, había dos canales en blanco y negro. Nunca veías absolutamente ningún referente ni ninguna información sobre diversidad sexual. La primera vez que yo vi a una mujer transexual por la calle fue como si me hubiera caído un rayo. Porque de repente me impresionó, me puso el corazón a cien. Y de repente, pues, empecé a comprender lo que me estaba pasando. Pero años, hasta que una se ubica a sí misma. Yo pensé que podía intentar hacer mi tránsito cuando tenía veintipoco y descubrí que no. Que sencillamente suponía perder toda mi vida. Todos mis estudios, mis relaciones familiares, mis amistades. En aquel entonces el precio social de manifestarse como mujer transexual era sencillamente una vida marginal. Con lo cual, pues bueno, reprimí nuevamente los sentimientos que podía tener. Y cuando ya hago el cambio, pues ya era profesora de la universidad y ya tenía una vida hecha. Sencillamente llega un momento en que tienes que ser tú porque todos los logros que tienes no los terminas de sentir o de vivir no identificándote a ti misma. O sea, hay un precio impagable por no ser lo que una es. Y no se tiene que pagar ese precio. Nunca. Yo soy profesora de Derecho en la Facultad de Derecho de Valladolid, que es una universidad con mucha tradición, evidentemente. Soy profesora hace ya décadas. Yo estoy contenta de la reacción que hubo en mi entorno. Fue bastante mejor de lo que yo podía pensar, de los miedos que una tenía. Porque la mayor parte de mis compañeros fueron respetuosos. Yo tenía miedo un poco de un desmoronamiento social. Y afortunadamente no ha sido así. Soy Leo, soy un hombre trans de 26 años. Y soy psicólogo y activista trans. Ser trans de pequeño ha sido difícil para mí. Lo que se me repetía, lo que yo veía en todas partes, es que yo no podía ser eso que yo sentía que era. Y desde muy pequeño tomé esa decisión, que era mejor mirar para otro lado, porque realmente yo no pensaba que pudiese ser un chico, pensaba que era imposible. Estaba en la universidad en segundo de carrera cuando por fin me atrevía a enfrentar este tema. No pasaban un día o unas horas en las que este tema no me viniese a la cabeza. Estaba harto ya de intentar evitarlo, de intentar no pasarlo mal por esto, de no darle vueltas. Y me senté, ya me decidí a enfrentarlo, a buscar información, a ver qué era esto que me pasaba, qué era lo que sentía. Para mí fue fundamental YouTube y el conocer otras historias. Fue en este punto cuando yo fui teniendo las cosas un poco más claras, me decidí a contribuir también y a crear yo mis propios vídeos en YouTube en los que contaba un poco mis reflexiones, mi proceso. Y estoy a punto de pincharme por primera vez testosterona. Y para, pues está muy bien. ¿Ya está? Ya está. ¿Qué tal? Bueno. Lo que más ahora me importa ahora mismo, la verdad, que es el pecho, para tenerlo lo mejor posible para la operación. Hola, chicos. Bueno, ya estoy de vuelta. Quería enseñaros los resultados para que veáis cómo me ha quedado. Y bueno, decir que... Bueno, me voy a ir quitando la camiseta. Que estoy muy... Estoy muy contento con los resultados. Aquí me veis. Bueno, han sido importantes los cambios físicos, pero creo que los momentos más importantes y que más recuerdo son el sentirme reconocido en el lenguaje, ¿no? El que por fin me hablas en el masculino, el usar el nombre Leo, como que esos eran los momentos en los que yo por fin me sentía yo. Sentía que además desde fuera se me estaba reconociendo quien yo siempre había sido. Y como que de pronto quitaba un velo que siempre había sentido que estaba ahí como entre las otras personas y yo. Y que por fin, pues estaba yo y ya está, ¿no? Cuando empecé mi transición acudí. Asociaciones, empecé a informarme sobre este tema y a través de este contacto con el activismo me llegó esta opción, esta invitación a participar en un documental para Documentos TV en ese momento. Todavía era 2013. La verdad es que fue una experiencia fantástica porque, bueno, pues sí que ha supuesto algo muy importante, ¿no? A nivel de visibilidad en los medios de comunicación ha abierto un poco esa puerta. De hecho, eso me hace sentir súper incómodo, no puedo, hay muchas situaciones en las que no puedo estar a gusto porque no me siento identificado. Y es que aunque esté solo, ya no por la gente de poder ir a la playa y quitarme la camiseta, sino estando solo, es como, no me pertenece igualmente, ¿no? Esta, esa apariencia. El documental, en cuanto al lenguaje que utilizábamos, incluso nosotros, la forma en que se hablaba ha evolucionado muchísimo. También algo que ha cambiado mucho es como esta mirada desde lo médico, desde las hormonas, los bloqueadores, ¿no? Como tanta preocupación por el tema físico, ¿no? Que ahora, bueno, mucha parte del trabajo que hacemos desde el activismo también es ese, ¿no? Es decir, oye, que esto no tiene que ver con que hay un problema con nuestros cuerpos o, ¿no? Que el problema es otro. La realidad de los chicos transexuales en lo que es la infancia y la adolescencia no está tan a la vista porque pueden pasar o por chicas lesbianas o por chicas masculinas, lo que dicen marimacho. Desde el punto de vista médico, creo que también en estos cinco años ha habido una evolución en la que los propios pediatras y las pediatras se han dado cuenta de que su papel es realmente un papel de acompañamiento, ¿no? Hablar con asociaciones y ver que la infancia trans no es un problema médico, que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Pero también, ¿no? En otros ámbitos poco a poco vamos dando pasos para que en los colegios o en los institutos no haga falta presentar un mega informe de no sé qué, sino, oye, tú te estoy diciendo que me llamo así y este es mi género, pues respétalo. Es entender que lo que yo pido no es un privilegio por encima del tuyo, es un derecho al mismo nivel, ¿no? Antes de descubrirme como persona trans, antes de, por así decir, entender qué era la transexualidad, pues yo me había visto en un limbo, como me gustaban las mujeres y se me leía como mujer, pues me identificaba de cierta manera con una mujer lesbiana, pero por otra parte dentro de mí había un conflicto porque yo entendía que eso realmente no era lo que me pasaba. Yo soy un profesor de inglés, tengo 30 años, casi recién cumplidos, soy una persona creo que bastante optimista en cuanto a la vida y, no sé, bastante dedicado y trabajadora. Como la sociedad presupone que todos somos cis, nadie se ve nunca en la necesidad de decir si es cis, pero en el caso de las personas trans, cuando yo lo comparto, cuando yo lo digo, suele ser o porque creo que es necesario para mi interlocutor oírlo y poner cara a una persona trans y también porque es necesario dar referentes a la sociedad. No es que yo considere que yo soy un buen referente, pero por lo menos soy uno. O sea, que mis alumnos sepan que yo soy un hombre trans, pues en su vida ya saben que hay una persona trans en su entorno que es profesor y que es su profesor. Cuando me ve, a simple vista, ya nadie duda de que yo sea un hombre, con lo cual ya no tengo ese miedo a la hora de entrar en un cuarto de baño de hombre. Ahora mis preguntas son otras, como ¿por qué es necesario tener cuartos de baño separados? O sea, ¿qué pasa dentro de un cuarto de baño que tenga que hacer que nos segreguen por sexos? Mi idea ahora es que la sociedad evolucione de tal forma que nos sintamos que es algo normal segregar por sexos en cualquier sitio. Hay un pensamiento generalizado de que las personas trans no estamos discriminadas, de que bueno, yo no te estoy discriminando porque yo no te trato mal o no ejerzo violencia directa contra ti, pero el simple hecho de unas miradas, de ver cómo alguien te está analizando para ver si eres un hombre, si eres una mujer, dónde te coloco, eso es discriminatorio. Y también habría que pensar si todas las personas, a la hora de contratar a gente en sus empresas o a la hora de aceptar a gente en su familia, si realmente de verdad están dispuestos a entender que las personas trans, pues, somos personas. Hay que educar a los más peques y a sus familias no solo en entender que es la transexualidad, a lo mejor eso no es tan necesario como educar en el respeto y la celebración de la diversidad. Ya estamos otro lunes más aquí, así que ¡intro! El canal de YouTube es relativamente reciente, comenzamos a primero del 2018, nos grabamos semanalmente y básicamente está orientado al tema de la transexualidad. Nosotros decidimos hacer el canal de YouTube porque de alguna manera nosotros habíamos tenido la suerte de tener un apoyo familiar, el contar el uno con el otro y nos había resultado pues relativamente sencillo. Entonces de alguna manera también de aportar nosotros la ayuda que teníamos, digamos de devolver la ayuda que nosotros habíamos tenido, pues haciendo algo, aportando un poquito con el canal, que nos viesen, que viesen que esto no era tan complicado ni tan traumático ni nada. Para nosotros ser gemelos por supuesto que ha sido un apoyo porque al final para todo en la vida estar acompañado siempre es más sencillo. Si no hubiésemos sido dos, probablemente no sé cómo hubiese sido esta historia. Igual no habría sido, igual o sí. Ayer nos cortamos el pelo, hoy día 4 de abril, el 2013, y de alguna manera pues queríamos destruirnos. Nosotros antes de empezar con el tratamiento decidimos hacer un vídeo, pero un vídeo que nunca habíamos pensado que iba a ser utilizado para difundirlo, si no era para nosotros, para un futuro, pues poder mostrarlo y poder, digamos de alguna manera, como despedirnos, entre comillas, ¿no? Y luego pues decidimos utilizarlo porque era una forma, digamos, visual de ver realmente, ¿no? El cambio que había supuesto el pasar por un tratamiento de este tipo. Aquí termina la historia de Lucía y Natalia y comienza la de Lucas y Mateo. Ya ha llegado el día en el que digamos abiertamente que somos personas transexuales, por lo que nos queremos sumar a su visibilidad, para que algún día esta sociedad sea más libre y justa, que las etiquetas no nos separen sino que nos ayuden a expresarnos y a entendernos. Y por supuesto no olvidar que existe un punto de encuentro entre dos personas que no comparten una misma opinión, y ese es y será siempre el respeto. El sueño de mi vida creo que ha sido el tener a lo mejor ahora esta apariencia, lo que siempre he necesitado y que hemos conseguido. Pero como planteamiento, mi plan de vida es sencillamente ser feliz. Sí, ser feliz. Tener trabajo, tener pareja. Me encantaría tener hijos algún día, aunque bueno, voy un poco tarde, pero me encantaría. En fin, supongo, una vida común, si es que nada más. Que la gente ya empieza a oír qué es la transexualidad o el no binario, es decir, es cierto que ya a pie de calle sí se percibe, pero ¿qué se puede cambiar? Pues posiblemente el hecho de que una persona pueda elegir de forma voluntaria, mostrar quién es y que no haya ningún impedimento a nivel administrativo, como puede suceder y como sucede. En 67 países se nos puede meter en la cárcel, en 8 países se nos puede aplicar la pena de muerte, solo por ser. Y en muchos países, aunque se han firmado todas las cartas de derechos humanos habidas y por haber, existe un grado de violencia tremendo hacia las personas transexuales y además en situación de impunidad. La mayor parte de las mujeres trans, y no digo las de mi edad, que eso ya es para llorar, pues viven en condiciones bastante humildes o de pobreza o de dependencia familiar o de dependencia de ayudas sociales. Esta es una de las demostraciones de que, aunque este país ha hecho muchas labores, todavía queda mucho por hacer. No se nos da la misma integración laboral, la misma inclusión social que otras personas. La primera vez que el Tribunal Supremo reconoce un cambio de sexo registral es en el año 87, pero es un cambio de sexo condicionado a operaciones de resignación genital. Desde el año 2007 ya no es obligatorio someterse a esa cirugía genital, pero sí sigue siendo necesario para la modificación del sexo registral tener un diagnóstico de disforia de género, ser mayor de 18 años, tener la nacionalidad española y tener al menos dos años de tratamiento. En algunas comunidades autónomas ya no es así, ya no hace falta pasar por ese diagnóstico de disforia de género para acceder a los servicios sanitarios o para que veas tu nombre reconocido en tus notas, etc. No porque seas una persona transexual tiene que haber inherente una consulta con un psiquiatra o un psicólogo. Mi hija, por ejemplo, no tiene ningún problema, está encantadísima de conocerse. No tienes los mismos derechos según en qué comunidad vives, y eso es algo que no es deseable. Y luego, evidentemente, nos interesaría que hubiera una ley estatal que fijara los mínimos comunes para todo el territorio y que fijara una serie de derechos mínimos para todas las personas transexuales en todo el territorio. En Madrid, por ejemplo, tenemos una ley por la cual toda persona transexual y cualquier menore puede hacer cualquier tratamiento por la sanidad pública. Olivia empezó ya su puberta, su desarrollo puberal el año pasado. Entonces fuimos a ver al endocrino y él le explicó, le dio toda la información porque ella es la persona que tiene que decidir. Ella ahora mismo sí está ya tomando bloqueadores de la pubertad, que lo que hacen es un poquito retrasar el momento en el que ella pueda decidir si ella en algún momento quiere hormonarse o no quiere hormonarse o qué quiere hacer con su cuerpo. Nosotros, no es que seamos asturianes, como muchas veces hay gente que nos dice, es que hablamos en lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo se hace un poco para visibilizar a las personas no binarias. Las personas no binarias serían aquellas que se identifican con uno de los dos sexos reconocidos socialmente y legalmente incluso en ese momento, que serían hombres o mujeres. Y luego serían las personas no binarias que son aquellas que no se identifican de una forma estanca con el binarismo. Son personas a género, son personas bigénero, de género fluido, que no quiere decir que no tengan clara su identidad sexual, lo que quiere decir es que su identidad sexual no está contemplada por el sistema tal y como lo conocemos ahora. El lenguaje neutro es una forma alternativa al uso del masculino o el femenino y se utiliza cambiando la ola de las palabras con género para referirte a las personas por una e. Y aparte es la forma que utilizamos muchas personas no binarias para referirnos a nosotros mismos. y bueno, para mí tiene especial importancia porque creo que al final lo que no se nombra no existe. Muchas veces me suelen preguntar que cómo me siento como persona no binaria o cómo se sienten las personas no binarias en general. Y yo siempre respondo con una pregunta que es y cómo te sientes tú siendo un hombre o una mujer, porque al final es algo que no se puede explicar con palabras, que simplemente tú sabes que eres un hombre o una mujer o una persona no binaria y ya está. Llegué a reconocerme como persona no binaria hace más o menos cinco años. La verdad que era una realidad completamente desconocida para mí y claro, al no tener referentes y no saber que podía ser otra cosa diferente a lo que me habían dicho que era, que en mi caso era que era una niña o que era una chica o una mujer, pues nunca tuve como esa sensación de poder definirme de otra manera. Y entonces es a partir de que conozco a personas trans y luego más tarde a personas no binarias cuando empiezo a definirme como tal. Pero para mí supuso un antes y un después el encontrar a otras personas que yo entendía que se definían como yo y con las que compartía muchas cosas. Trabajo en Transdiversa con mis compañeres Ana y Leo. Yo soy trabajadora social y fundamentalmente nos dedicamos a dar formación en diversidad sexual y de género. Concretamente visibilizamos las realidades trans y aparte también hacemos acompañamiento psicosocial a aquellas personas trans que lo necesiten, a familias o al entorno. Los mayores obstáculos que nos encontramos las personas no binarias creo que el más grande o el mayor de ellos es el hecho de no existir socialmente, la invisibilidad con que continuamente nos encontramos. El resto del mundo siempre te va a identificar como un hombre o como una mujer, no como una persona no binaria y el hecho de que continuamente tengamos que estar eligiendo entre dos opciones que no nos hacen sentir cómodes o que no nos definen tampoco del todo. Incluso para entrar al baño al final siempre tienes que estar eligiendo uno u otro o el hecho de que tampoco podamos tener una documentación que refleje realmente cuál es nuestra identidad. Muchas veces me preguntan que por qué es tan importante para nosotros ponernos la etiqueta de no binaria y yo siempre digo que justamente porque lo que no se nombra no existe, porque yo durante toda mi vida me he sentido vacía, he sentido que no encajaba en ningún sitio y el encontrar esta etiqueta para mí ha supuesto el poder encontrarme y el poder definirme también desde una posición con la que yo realmente me siento cómoda. Pues alrededor de los ocho años su comportamiento empezó a cambiar y pasó de ser una persona muy abierta y muy resueña a ser una persona mucho más callada, su autoestima descendió y como no sabía muy bien qué pasaba pues empezamos a ir a un psicólogo y el psicólogo nos iba dando unas pautas pero no funcionaba ninguna hasta que un día me habló de la existencia de niñas trans. Yo al principio como que veía que no encajaba del todo en la sociedad porque me veía diferente. Al principio no le di mucha importancia hasta un momento en el que ya me lo empecé a cuestionar más a fondo. Empezamos a conocer a más personas, a más familias y Raeli decía que sí, que bien, pero que no sabía que una parte sí, pero que una parte no. Para mí lo fundamental para darme cuenta de que era una persona no binaria pues fue conocer a otra persona no binaria. Esta persona fue Pau que la verdad es que me ayudó mucho porque hizo despejo para mí para darme cuenta y luego también le he visto un poco como como de mentor. En el colegio antes de contar que era una persona no binaria y todo esto pues me sentí mal porque no me trataban muy bien y luego ya cuando lo dije pues yo creo que me medio entendieron y pues estuve un poco mejor y luego los profesores pues sí que lo aceptaron pero tampoco me hablaban en neutro. Cuando hice el cambio de primaria a secundaria y fui al instituto la verdad es que estuve bastante mejor porque desde un principio se me trató con mi nombre. Es necesario que a nivel educativo y sanitario se pongan las pilas y aprendan de esto y traten a cada une como se siente porque es fundamental para que se desarrollen social y emocionalmente de una manera adecuada. Es muy importante para mí visibilizarse por eso yo lo hago porque comprendo que yo para mí perdí años de mi vida buscándome y pues que a lo mejor de esta manera puedo ayudar a otra persona a encontrarse antes. Ahora ya por fin Rayleigh tiene su nombre sentido y su nombre registral es el mismo pero hasta hace muy poquitos meses pues no concordaba entonces cada vez que íbamos al médico y salían a nombrarnos a la sala de espera pues vociferaban otro nombre que no representaba Rayleigh y las miradas de los demás duelen pero sobre todo duele el que no te representa a ti y causa daño. Parece ser que para la sociedad tienes que decidirte qué género eres como que no puedes ser una persona urinaria es una etapa yo no lo veo como una etapa aunque haya gente que sí que como que me ha dicho que lo que me pasa es una etapa y que que se me acabará pasando. O se nos patologiza de más porque se piensa que tenemos problemas de salud mental por el hecho de ser personas no binarias porque se considera que estamos en una fase o que realmente estamos mintiendo sobre nuestra identidad y por otro lado porque se considera que que no somos suficientemente trans o que en algún momento elegiremos el ser hombres o ser mujeres como si ser una persona no binaria fuese una elección. Acostumbro a definirme como una persona marciana que es algo como un antagónico porque mucha gente piensa que las personas trans somos como de otro planeta. En el momento de mi nacimiento me diagnosticaron mujer me gusta llamarlo así y la verdad es que pasó un montón de tiempo hasta los 35 años hasta que tomé la decisión de realizar cualquier tipo de tránsito de huida del sujeto femenino y de camino en este camino y en esta transición descubrí que el masculino tampoco me representaba aunque mi imagen es razonablemente masculina no quería que todas esas cosas de hombre entre comillas tuvieran que formar parte inevitable de mi vida entonces fue como descubrir las identidades no binarias. A mí visibilizar mi pasado y enseñar fotos de mi pasado contar cómo era mi vida o cuál era mi nombre anterior no solo no me molesta sino que me parece parte fundamental de mi activismo presente. Esta es mi carne de identidad que me lo cambié en 2014 con una foto más actual que en un momento dado tuve que hacerme el pasaporte y esta fotografía con pintada de muchacho compartió nombre con un nombre de chica en el pasaporte y viajé a Ecuador con el pasaporte con nombre de chica y con cara de chico y la gente en las adudanas miraba y decía bueno, qué curioso pero bueno No me gusta decir estrictamente que soy cantautor porque si bien antes me gustaba la música de autor y hacía canciones lánguidas de guitarra y voz a partir de transitar pues eso mis canciones aparte de volverse más verbeneras y de cambiar de estilo y de género como en la vida se han vuelto como muy de contenido muy queriendo explicar mis realidades nuevas. Qué bien muchas gracias buenas noches un aplauso para todas mi condición de trans no solo no ha sido un obstáculo para mi carrera profesional o para el desarrollo de mi música sino que ha sido un incentivo ha sido un item positivo para darle a continuidad a mi música esa canción se llama Peras y manzanas y es la balada del disco del primer disco por lo menos de pasión mutante yo la hice para una novia muy feminista y entonces claro tenía que huir de todos los tapicazos del amor romántico tenía que huir de tipología sobre su anatomía o al revés a los hombres cis a los hombres no trans se les produce un cambio de voz de unos dos años en los 17 años con la pubertad y tal con la administración de testosterona exógena te cambia la voz aproximadamente en tres meses y de una manera muy artificial y muy rocambolesca entonces no sabía si me iba a poder hacer con esta voz nueva porque era difícil de domesticar todo lo que salía de mi boca me sonaba mal me sonaba rarísimo incluso llegué a plantearme abandonar la idea de cantar afortunadamente en la actualidad se me ha estabilizado bastante yo en ningún momento he pensado que mi cuerpo estuviera equivocado sino que el ojo de la gente era lo que estaba equivocado el hecho de que yo quisiera huir de una identidad femenina y que no me leyera la gente en femenino no tenía que ver con que yo me quisiera mutilar partes de mi cuerpo yo probablemente hubiera conservado mis pechos si no hubiera sido tan hostil la sociedad en torno a nuestros cuerpos trans de alguna manera por seguridad y algo de miedo yo al final decidí operarme y quitarme el pecho no hay una forma de nacer en un cuerpo que no es tu cuerpo lo único que sí que es cierto que hay una presión social nuestro sistema no te reconoce no reconoce tu identidad si no adaptas tu cuerpo a las normas de ese sistema no hay que aceptar a una mujer trans porque es una mujer como tú piensas que tiene que ser sino aceptar a las personas trans como sean o sea si se han operado o si no si se hormonan o si no si se han cambiado la documentación o si no a nivel de pareja no ha supuesto una dificultad pero sí ha habido momentos claro en los que he tenido la inseguridad o el miedo de si eso iba a suponer algún tipo de dificultad la realidad al final luego me ha devuelto que no que muchas veces es más lo que nos contamos que luego lo que pasa a las relaciones afectivas siempre me enfrento con bastante valentía y en positivo porque casi todas las gentes que vienen a parar a mi mundo o acceden a mi interior y a mi cuerpo ya saben que soy una persona trans yo me encargo de hacérselo saber enseguida si me quieres me quieres con lo puesto para mí el activismo al final es algo que no puedo separar de mí ya es solo el hecho de existir y de visibilizarte como persona no binaria ya hace de tu existencia un acto reivindicativo seguimos sufriendo discriminación seguimos sufriendo muchas dificultades de acceso al trabajo seguimos teniendo un índice de abandono escolar alto un índice de suicidios adolescentes y en la vejez excesivamente alto hay indicios de que la inclusión social no es la correcta no es la adecuada si no cambiamos la educación si no transformamos la sociedad desde abajo también no van a cambiar nada entonces yo creo que se tiene que hacer trabajo a esos dos niveles en paralelo a nivel legislativo y a nivel social y de intervención de formación no me considero una persona más valiente que la media porque creo que vivir en el mundo es muy difícil para todos sí que me considero más libre y no que todo el mundo obviamente pero sí me considero más libre que gente que todavía está muy anclada en el pensar que pues eso que el género es muy rígido que que si esa mujer nos ha depilado para ir a la piscina que mal o sea para mí esas personas son mucho menos libres que yo y son menos felices muchas veces cuando tengo alguna persona embarazada a mi alrededor y me dicen ah pues va a ser un niño va a ser una niña y yo siempre les hago la broma por decirlo de alguna manera les digo bueno eso es lo que te han dicho hasta que la persona no hable y diga su identidad sexual no sabes lo que tienes familiares de personas trans también tienen ese miedo de qué va a ser de su futuro cómo se van a sentir cómo les va a acoger este mundo y en la actualidad estoy viendo tantas maravillas tanta gente muy contundente tanta gente muy segura y muy feliz que ya ha dejado de tener miedo al futuro la sociedad española no se ha portado tan mal con nosotras pero sigue teniendo una deuda de dignidad con nosotras han sido muchas décadas de discriminación de violencia de burlas han sido muchas décadas de incomprensión y son muchas décadas de no tener una auténtica paridad de derechos y de alguna manera yo quiero que esta sociedad pague esa deuda y de alguna manera que se va a ser de alguna manera que se va a ser ¡Suscríbete al canal!